En diario, bueno ya pasamos al café, seguimos en diario, seguimos en diario 55, estamos haciendo conexión con nuestro invitado, Eddie Olivares estará en unos momentos con nosotros, estamos terminando de ajustar la conexión técnica para brindarle a ustedes un contacto con la mejor calidad. Miren, mientras terminamos de hacer este ajuste, en el día de ayer en el plano internacional se filtró un video, un video en el que se ve dentro del encuentro que están teniendo los países del G7 que se han reunido en Alemania, están reunidos en Alemania, estos países con las principales cabezas de países como Francia, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Canadá, etcétera, se filtró un video en el día de ayer donde el presidente Macron de Francia aborda en los pasillos al presidente Joe Biden de los Estados Unidos. En este video se puede ver y escuchar cómo Macron le dice a Biden que él se comunicó con los saudíes, es decir, con los líderes de Arabia Saudita y que estos le han dicho que no pueden aumentar la producción de crudo porque están buscando los países del G7 que Arabia Saudita, como uno de los principales productores de petróleo de crudo, aumente su producción para poder nivelar, bajar el precio del crudo a nivel internacional. Sobre todo para Europa porque Europa el gas y el crudo que consume, lo consume, se lo proporciona Rusia y ahora con todo el bloqueo que hay en Rusia, todos los impedimentos que se tienen con Rusia, pues Europa está comprando y el mundo un petróleo mucho más caro. Casi siempre es un petróleo que está medido por el petróleo de Texas, el precio que fija el petróleo de Texas en los Estados Unidos. Entonces, el presidente Macron le dice que los saudíes dicen que al menos dentro de seis meses podrían aumentar su producción porque ahora están hasta el máximo. Este grupo está buscando opciones y otra cosa, los saudíes no son tontos. Con el petróleo al precio que se está vendiendo por al menos seis meses más. A ellos y a su economía les conviene, ellos que tienen una muy buena economía, les conviene cada vez más. ¿Qué pasa? Macron en el día ante ayer, ante ayer, Macron hizo una invitación a permitirse que Irán y que Venezuela, que son dos países que lo han tenido bloqueado, sobre todo los Estados Unidos, se les permita que el petróleo de ellos ingrese al mercado internacional porque si hay mayor cantidad, hay abastecimiento con el petróleo, pues van a bajar los precios. Esa es la propuesta que hizo Macron ante ayer. En el día de ayer abordó, eso es una filtración, abordó al presidente Biden como queriendo decir, tenemos que estudiar la posibilidad de que Irán y de que Venezuela sean desbloqueados y puedan comenzar a vender su petróleo a nivel mundial para poder bajar el precio porque está castigando al mundo este bloqueo de los Estados Unidos, que se siente con la potestad de decidir a quién va a bloquear y a quién no, porque ellos se consideran la policía del mundo. Se dieron cuenta que el periodista estaba grabando y decidieron terminar la conversación en el interior del lugar donde se está llevando este encuentro del G7, pero parece que ya los líderes mundiales comienzan a presionar a los Estados Unidos para que ceda en este afán de querer tener bloqueados a países productores de crudo, de petróleo, que pueden ayudar a que todos estemos mejor a nivel del precio de los combustibles y que desistan, desistan de esta testarudez de tener bloqueado a países que piensan diferentes que ellos. La democracia implica aceptar al que piensa distinto y si son los Estados Unidos, llevan la bandera de la democracia, tienen que pensar en esta línea. Vamos nosotros al corte ya, vamos a conectar en el próximo, al regreso vamos a conectar con el café de Diario 55 y este conversatorio con Eddie Olivares. Gracias. 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 El Café de Diario 55 Es un hombre muy bien formado, con múltiples estudios de posgrado en el área del Derecho. Ha sido miembro del Pleno de la Junta Central Electoral. Y recientemente ha sido juramentado como Vicepresidente Ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a estar conversando de múltiples temas en el día de hoy con Eddie Olivares. Buenos días, Eddie. Bienvenido al Café. Buenos días. Un gratísimo placer estar en el programa conversando con Santiago, todo el Cibao y el mundo. Para mí es un gratísimo placer. Eddie, nosotros en estos días hemos visto que la actividad de juramentación de las autoridades nacionales del PRM, que se llevó a cabo hace dos domingos atrás, pues ha despertado todo un fervor y una efervescencia, muchos temas. Vemos que la designación de usted, la elección como Vicepresidente del Partido, viene cargada de una función ejecutiva. Es una función que nos hace pensar como que desde su puesto usted estará desarrollando algunos roles que le delega la presidencia del partido. Así es. Bueno, vamos a estar al lado del compañero José Ignacio Paliza, el presidente del partido, la secretaria Carolina Mejía, trabajando en temas del día a día del partido y también en el seguimiento a aspectos de alta importancia como son el manejo de las relaciones con el Congreso Nacional, es decir, con nuestros bloques, tanto de senadores como de diputados. También un seguimiento a los temas electorales junto al equipo que tenemos en la Junta Central Electoral, pero en este caso ya sencillamente un seguimiento. Igual, otros temas de interés como son trabajar en el proceso de modernización del partido, es decir, mantenerlo siempre al día en lo que tiene que ver con su funcionamiento, entre otras funciones. Parece que por las funciones ejecutivas del Estado, del presidente del partido Paliza, parece que las bases del PRM ahora se estarán viendo más cerca de Edi Olivares que de Paliza. No, no, José Ignacio tiene su contacto siempre, pero tiene una responsabilidad de Estado también, pero tampoco quiere decir que lo que tiene que ver con el funcionamiento del partido haya estado al margen de él. Creo que no. Lo que nosotros vamos a hacer es tener ciertamente una comunicación más constante, sobre todo con nuestros cuadros medios, intermedios, de base, y además acompañarlo en lo que tiene que ver con ese tipo de temas que siempre son muchos en un partido mayoritario y ahora un partido de gobierno y que de alguna manera siempre es conveniente que entre por lo menos dos personas, parte del equipo que trabaja siempre, para darle el seguimiento. Edi, ¿esta figura que usted representa existía ya en la estructura del partido o se ha creado en atención a algunas necesidades? Bueno, siempre las decisiones se toman en función a la conveniencia de mejorar cosas o de lograr objetivos. En el caso nuestro es un partido que hace unos 19 meses que llegó al poder y hay una serie de cosas que entonces se observan distinto desde la oposición a cómo ocurre desde el poder. Este cargo fue creado en la última reforma estatutaria como un cargo precisamente para complementar al presidente del partido, a la presidencia del partido. También no es algo nuevo en países, en partidos europeos se hace y es una forma porque también ocurre allá el líder del partido es el jefe del gobierno casi siempre y entonces se crea esta figura. También vamos a estar ahí acompañando a José Ignacio y a Carolina también como vocero del partido. De modo que es una forma de que en lugar de que solamente dos participen en este tipo de actividad del partido, sino de acompañarlos en ese sentido. Edi, ¿por qué el partido entiende que José Ignacio Paliza sigue siendo la mejor opción para la presidencia? ¿Cuándo todo esto que hemos hablado desde el principio del partido, sus responsabilidades ante el Estado, parece que hay ciertos disgustos con la base, con relación a su gestión, ¿por qué se sigue considerando que José Ignacio Paliza es la mejor opción para la presidencia cuando hay figuras como usted que estuvo también, por lo menos hasta abril de este año, estuvo encarrilado con muy buen posicionamiento, por lo que sabemos, aspirando a la presidencia? Está el caso de Guido, que sabemos hasta las instancias que elevó esta situación. ¿Por qué se sigue entendiendo que José Ignacio Paliza, a pesar de todos los compromisos que tiene con el Estado, es mejor candidato, es mejor opción para la presidencia del partido que los demás que no tienen esa responsabilidad? Bueno, en los asuntos políticos se dan muchísimos factores. Ya el proceso ratificó al compañero José Ignacio, quien es un compañero también con muchos méritos. En realidad, el Partido Revolucionario Moderno llegó al gobierno y le correspondió a José Ignacio y a Carolina encabezar el partido. Es decir, que también exhiben éxito en lo que tiene que ver con el partido, que prácticamente lo recibieron en un momento en el que todavía estaba en proceso de conformación y ahora nos corresponde, en esta etapa, a todos, pero sobre todo a nosotros, nos corresponde consolidar ese fortalecimiento institucional del partido, mantenerlo como un partido a la vanguardia, un partido moderno, y por supuesto como el partido más moderno del país en lo relativo a su funcionamiento. Y esa es la tarea fundamental. Yo pienso que lo más importante es que hay un equipo en el partido decidido a trabajar para mantener el partido fuerte en una conexión permanente con sus bases, sus dirigentes medios, intermedios, y con la sociedad, también que es sumamente importante, en aras de retener el poder en las elecciones del año 2024, pero a lo interno del partido existe una total armonía y unidad. Pero hay que ver también, Edi, el nivel donde se está dando esa armonía, porque lo que decimos es que las bases no están del todo a gusto con la dirigencia del partido, o al menos con la alta dirigencia del partido. Yo no sé si ustedes están al corriente de eso, de que las bases del PRM no se sienten satisfechas a casi dos años de gobierno con la respuesta que se les ha dado desde el gobierno central a las necesidades, sobre todo al tema de colocación, denuncias de que hay personal que no esté carrera, gente trabajando en botica, gente trabajando como secretario, que tienen desde que inició el PLD en el 2004, asumió el gobierno, pues están ahí hasta la fecha, y no se puede alegar que sean personas de carrera, y eso ha creado un descontento en las bases. ¿Ustedes son conscientes de eso? Bueno, estos procesos, lo que tienen que ver con la colocación de los miembros del partido en el gobierno, es una demanda natural de los compañeros del partido, y yo pienso que esta etapa tiene que ir ya cumpliéndose de una manera total la incorporación de los compañeros al partido, pero no solamente, como mucha gente cree, por ganar un salario sencillamente, porque ganamos y tiene que estar en el gobierno, no sencillamente por eso, es que cuando un partido llega al gobierno, tiene que hacerlo en su gran mayoría con una administración integrada por miembros de ese partido, porque esos miembros del partido son los que tienen la voluntad, la decisión de procurar hacer las cosas bien, porque es lo que va a garantizar la permanencia en el poder. Todo lo contrario, cuando se trata de empleados o funcionarios que pertenecen a otros partidos, y sobre todo partidos que son adversarios de primera línea, de modo que es un asunto lógico de la política, la incorporación de los integrantes del partido de gobierno, por eso se llama partido de gobierno, y sus integrantes son de gobierno, y por lo tanto deben estar en la administración, deben estar en el gobierno, de modo que en eso todos estamos claros, y yo pienso que hay que avanzar para la solución de esta situación, que en parte también hay que reconocer y recordar la situación en la que llegó el partido y el compañero Luis al gobierno, en el momento más grave, más difícil de la pandemia, y todos esos son factores, más los otros que son lo de la falta de decisión, en muchos de los casos, al margen de los amarres legales que hizo el partido de la liberación en esos 16 años de gobierno, precisamente para perpetuarse en el gobierno, en la administración, sin haber recibido el favor del electorado. Pero es un tema que nosotros superaremos, los perremenistas y las perremenistas tienen que ir al gobierno, porque ellos son los que van a defender a su gobierno, a procurar hacer las cosas bien, a no permitir que otros boicoteen la gestión del compañero Luis Abinader. Por lo tanto, es un tema de interés para nosotros. Pero hay un plan, Edi, para eso. Hay un plan, porque nosotros hemos visto desde hace más de un año a Paliza muchas veces pararse frente a compañeros de ese partido y hacer la promesa de que se va a resolver. Pero ahora, usted que está ahí en la alta plana de la dirigencia del partido, ¿hay un plan para concretizar eso? Bueno, tiene que producirse, ese es un proceso que se va desarrollando. José Ignacio es un ministro, pero no es el solo, él es uno. Claro, es el presidente del partido, pero él es uno. En este caso, tienen que ser todos, o tenemos que ser todos, para no excluirla. Entonces, todos tenemos que procurar una solución en cuanto a los compañeros y compañeras que faltan, los que están pendientes, porque no hay que faltar todo el mundo, los que están pendientes. De eso se trata. Pero sí, para el partido es un tema de mucha importancia, para el compañero Luis Abinader es un tema de mucha importancia. La idea es que todos nuestros dirigentes, medios intermedios, formen parte del gobierno. Ese es nuestro propósito. Cambiando de tenor y aprovechando toda su experiencia en el plano electoral, la Junta, la Junta, Eddie, ha informado en estos días de que para el próximo mes de julio, ya dentro de dos días, ya estamos en el séptimo mes del año, va a dar a conocer un reglamento, un reglamento que va a establecer sanciones a los partidos que estén incurriendo en el desarrollo de campaña, porque ya está la impresión, la sensación de que los principales partidos políticos todos están en campaña. Amén de que las principales actividades se estén haciendo bajo techo, el nivel de proselitismo, el nivel de promoción en las redes y otros medios y bueno, en el mismo acto de juramentación de ustedes, parece ser, se percibió que se le pidió a los PRMistas salir a las calles. Entonces, la Junta dice que va a emitir, va a publicar en el mes de julio este reglamento para sancionar a los partidos que incurran en esto. ¿Qué tipo de sanciones podrían aparecer ahí? Bueno, lo primero es que en cuanto al evento del partido revolucionario moderno, no se trató de una violación de la ley o de la realización de campaña o pre-campaña a destiempo. No se trató de eso, sino de un evento dentro del marco del mandato de la ley en cuanto a la obligación que tienen los partidos de realizar sus convenciones internas para la renovación de sus cuadros conforme al plazo establecido en su estatuto y que nunca puede ser de más de cuatro años. En el caso del PRM ya las autoridades se encontraban vencidas y en consecuencia se ha desarrollado un proceso de convenciones y el evento de ese domingo en el que se reflejó una vez más la organización y la fortaleza del Partido Revolucionario Moderno sencillamente fue una actividad dentro de ese proceso de convenciones es decir que estaba conforme a la ley quienes si violaron la ley 3318 de partido político y la ley 1519 de la ley electoral fueron los partidos de la liberación dominicana y fuerza del pueblo en el caso del PLD lo hizo fijando fecha para la escogencia de sus o del candidato presidencial casi poco tiempo después de la juramentación del compañero en ese momento se produjo una violación de la ley clara el solo hecho de anunciar el evento para elegir candidato ya era una violación en el caso y no recibió ningún tipo absolutamente ninguna sanción de parte de la Juta Central Electoral que tenía ahí la posibilidad de hacerle una admonición para lo cual solo requería reunirse y decidirlo una admonición es decir una amonestación verbada escrita pública diciéndole al país que ese partido violó la ley ya esa es una sanción es una amonestación pero que tiene un peso como si se tratara de una sanción mayor esta la ley establece la posibilidad de multa de uno a doscientos salarios mínimos para quienes hagan campaña a destiempo y ya al momento de examinar la candidatura la Junta podría anular candidatura de precandidato que hayan hecho campaña a destiempo esas son las sanciones de toda manera la Junta Central Electoral ni en ese caso ni en el caso del presidente Leónel Fernández que salió a hacer campaña abierta desde que se juramentó el compañero Luis y sin embargo tampoco hubo ningún tipo de sanción el único partido que ha respetado el término de la campaña es el Partido Revolucionario y ese llamado que hace durante su discurso el presidente de la república no es un llamado a salir a las calles a defender el partido no se puede entender como tal no pero no y como puede entenderse como tal sencillamente él es un llamado a su partido como líder del partido presidente de la república está diciéndole a la gente defiendan su gobierno frente a los ataques desconsiderados del partido de la liberación dominicana y sobre todo del presidente fernández que todos los días sale a los medios a presagiar desastres huracanes ciclones terremotos maremotos tsunamis y todo eso es un momento sumamente crítico para la humanidad y para por supuesto para nuestro país igual que el caso de los precandidatos ya del partido de la liberación dominicana que cada uno compite por decir la 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 por hacer los planteamientos más electoralistas posible entonces en medio de esa situación el presidente ha dicho bueno salgan defiendan a su gobierno como debe ser pero no le dijo a la gente salgan a la calle aspirar a la presidencia a la a los cargos de elección popular salgan a la calle a hacer precampaña eso no o sea que si le hubiese dicho salgan a la calle ya para escoger los candidatos bueno ahí sí ahí sería una violación flagrante pero es lo que ha dicho lo normal a la calle pero no quiere decir que van a salir a la calle con bandera a carabanear a marchar nada de eso es decir que se trata de enfoques temas distintos a propósito de ese tema hemos notado que el PRM se ha estado cuidando en el modo de elegir sus autoridades desde su fundación parece que ha estado optando más por el consenso que por las convenciones de delegados más que por convenciones abiertas ya se tiene previsto cómo cómo se va a desarrollar la elección de las candidaturas para los cargos electivos al 2024 porque ya para inicio del 23 eso tiene que estar un poco definido porque por ejemplo el caso de los alcaldes y regidores las autoridades edilicias ya en febrero del 24 ya están elegidas bueno pero todavía nosotros no estamos en modo adelantado como el PLD y la fuerza del pueblo nosotros estamos esperando el momento indicado conforme a la ley y todavía no se ha decidido cuál será la modalidad de elección para escoger tanto al candidato presidencial como a los candidatos a senadores diputados alcaldes regidores directores de distritos municipales vocales diputados al parlacén todavía no hay una decisión en cuanto a la escogencia de esos candidatos a cargos de elección popular por supuesto que debe ser un proceso en el que todos los compañeros y compañeras tengan derecho a presentar sus candidaturas o su precandidatura sus precandidaturas a los cargos de elección popular y ser escogido democráticamente ¿Para qué fecha estarían definidas ya las candidaturas del PRM? No, todavía porque no se tiene fecha no, es que las candidaturas estarán definidas en la primera semana del mes de octubre del año 2023 como manda la ley o el último domingo en el mes de octubre del año 2023 dependiendo dependiendo de cuál sea la modalidad que se vaya a usar si es primaria el primer domingo del mes de octubre del 2023 si es otra modalidad hasta el último domingo de ese mes del mismo año 2023 entonces ahí ya estarán definidas la candidatura conforme a lo que manda la ley 33 18 hay tiempo todavía para conversar ponerse de acuerdo en ese partido hay un tema que se pone candente con relación a las elecciones el voto electrónico de eso vamos a estar hablando al regreso con edy olivares que fue miembro sabe mucho como miembro del pleno de la junta sabe mucho de este tema del voto electrónico y otros tópicos con lo que estaremos socializando con edy olivares vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales al regreso hay más del café que se ponen que se ponen en el barrio barrio que se ponen en el barrio Gracias. 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 Seguimos en el café de Diario 55 conversando con Eddie Olivares, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y con toda su experiencia que él ha tenido como ex miembro del Pleno de la Junta, tenemos que preguntarle cuál es su posición, cuál es la posición del partido con relación al voto automatizado. Bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional todavía no ha sido publicada íntegramente. La información que tenemos es la que publicaron los medios en la que se habla de que se suspende la aplicación del voto automatizado y todo el proceso y que, por lo tanto, a partir de esa sentencia ya ni los partidos en sus primarias internas ni la Junta Central Electoral en la política, tampoco en las elecciones nacionales generales, utilizará esta herramienta o utilizará la tecnología del voto electrónico. Es decir, que se ha cerrado por ahora esa posibilidad en la República Dominicana. Los demás detalles deben aparecer en el cuerpo de la sentencia, en los considerandos, las motivaciones de ella, que son mucho más contenidos que la propia, el dispositivo, que son tres o cuatro artículos. De modo que no podemos adelantar nada hasta que la sentencia no sea publicada íntegramente. Edi, ¿qué es lo que ha pasado con la ley del régimen de partidos, la ley electoral? ¿Por qué esta ley vemos que cada vez se están declarando más articulados, inconstitucionales, demasiados escollos para una sola ley? ¿Esto no se consensuó? ¿Esto no se consultó? ¿Quiénes hacen esta ley no tienen conocimiento de la Constitución? Bueno, la hace el Congreso Nacional. ¿No se explica? El Congreso sí tiene, pero en cualquier legislación del mundo existe siempre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional pueda revisarla y considerar que fue inadecuadamente acordada, aprobada. Y en ese sentido ocurre lo que hemos visto, tanto en la ley de partidos como en la ley orgánica del régimen electoral. Yo pienso que ahí tuvo mucho que ver el hecho de que, como siempre ha ocurrido en materia de iniciativas o de leyes políticas, siempre se ha hecho bajo la presión del tiempo. Y en consecuencia la improvisación. Cuando se aprobó la ley de partidos ya estábamos en medio de una verdadera precampaña electoral. Nunca es conveniente que las leyes políticas se aprueben en medio de los procesos. Siempre debe, se aconseja que sea, en el sosiego, en la tranquilidad de la etapa en la que no se está compitiendo. Igual que la ley orgánica del régimen electoral que se aprobó, ya avanzada la campaña. Entonces, todos esos errores generan, a su vez, decisiones, disposiciones que muchas veces no están en acorde con la Constitución. En este tiempo en el que tenemos un Tribunal Constitucional, para conocer el control concentrado de la constitucionalidad, siempre habrá mucho más posibilidad de que el legislador resulte enmendado por el Tribunal Constitucional. De toda manera, si han tenido la razón o no, el Tribunal Constitucional es un asunto que cada cual tiene su visión, su criterio. O cuando lo ha hecho el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Superior Administrativo. Pero lo más importante es que, ya en el caso del voto electrónico, que es un tema bastante controversial, parece ser que el Tribunal Constitucional se ha ido mucho más allá del voto mismo. Y algunas actividades que habían sido automatizadas, que tienen que ver con el proceso electoral, parece que también se la llevó de paro esta sentencia para borrar todo lo que tenga que ver con la aplicación de nueva tecnología en los procesos electorales. Pero es un tema que a mí no me gusta nunca especular y prefiero esperar que el Tribunal Constitucional concluya la sentencia y la publique. Dicho sea de paso, lo más saludable es que lo haga pronto, porque los únicos plazos de los procesos electorales son fatales. Por lo tanto, la Junta Central Electoral debe ir ya avanzando hacia el montaje de las convenciones, de la primaria de los partidos y luego ya en el montaje de las elecciones. De modo que el Tribunal Constitucional debe concluir y publicar esa sentencia lo antes posible. ¿Fue una imprudencia, Edi, la inversión cuantiosa millonaria en la compra de escáneres? Bueno, no se trata para ese caso solo de la compra de escáneres. En su momento, como miembro de la Junta Central Electoral, recuerda que yo hice una serie de objeciones en lo que tenía que ver con las auditorías, a los equipos y a los softwares y todo lo relativo a ese proceso por la velocidad con la que se hizo. Fue uno de los temas que siempre yo señalé. que los procesos de implementación de tecnología en materia electoral tienen que hacerse cumpliendo con una serie de requisitos, como son las auditorías, a los equipos, a los softwares, también la realización de pruebas, planes pilotos, y generalmente se sugiere que se inicie por un territorio determinado, y además que se vaya completando conforme se vaya comprobando su funcionamiento. Que no se trata solamente del funcionamiento en función de que la gente se prepare y aprenda a votar, sino también de determinar si la proveedora del servicio telefónico de Internet si cubre de una manera efectiva lugares donde podría no hacerlo con la calidad que se requiere. Y todos esos son elementos importantes que hacen que la implementación de tecnología sea sumamente demandante, muy cuidadosa, y que no se puede improvisar más la capacitación del personal que trabaja en el proceso. Todos esos son factores. Tema de control de calidad como ocurre en las municipales, que fue uno de los factores principales por lo que se suspendieron esas elecciones. De toda manera, vamos a esperar el contenido, el alcance de esta sentencia para saber realmente hasta dónde el órgano electoral puede utilizar tecnología conforme a esta decisión del Tribunal Constitucional. Edi, vamos llegando ya a la parte final de esta entrevista. Permítanos preguntarle ya para finalizar. Hay un ilustre santiaguense, Francisco Domínguez Brito, que ha acusado al PRM de... Mi amigo, es un viejo amigo mío. Sí, él en este momento es una persona que goza del afecto de mucha gente importante como usted y como nosotros. Él ha acusado al PRM de entorpecer la aprobación de la ley de extinción de dominio. El PRM le respondió. Mi querido amigo, Francisco Domínguez Brito, está en pre-campaña. Un momento importantísimo de su pre-campaña. De modo que todos estos planteamientos se hacen en medio de la pre-campaña porque tienen que visibilizarse los precandidatos y precandidatas. Entonces, todos los días tienen que amanecer y hacer un planteamiento porque de eso se trata. De modo que todo el mundo sabe qué ha ocurrido con la ley de extinción de dominio. El Partido Revolucionario Moderno tiene mayoría en el Congreso a partir del 16 de agosto del 2020. El Partido de la Liberación Dominicana tuvo en poder desde el 16 de agosto del 2004 hasta el 16 de agosto del año 2020. Y durante esos 16 años consecutivos en los que tenía el control hegemónico de todos los poderes del Estado y el control del Senado de la República casi unánime y de la Cámara de Diputados con la mayoría calificada también asegurada y no lo hicieron. Entonces, de repente ahora a mí me sorprende la preocupación que muestran y acusar a otros de lo que ellos no hicieron en 16 años. De modo que eso hay que tomarlo como un planteamiento de pre-campaña. Ahí la respuesta de Eddie Olivares. Son temas de campaña. Eddie, pues queremos agradecerle en nombre de la producción general a Alberto de León, nuestro compañero Fran Rodríguez, el mío propio, el Ennis Tejada Betancur y toda la teleaudiencia de Super TV 55 y este programa El Café, pues la apertura para acompañarnos poniendo en claro todos estos temas que son de interés nacional. Muchísimas gracias a usted y a todos los que nos han acompañado en El Café. Mañana a las 7 de la mañana volvemos a encontrarnos compartiendo con ustedes las noticias que son de interés internacional, nacional y local. ¡Gracias! 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 Gracias.